El presidente López Obrador informó que sí asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, Estados Unidos, pese a las diferencias en la relación con su similar de Perú, y aclaró que aceptó la invitación del mandatario estadounidense Joe Biden. Y opté por San Francisco porque es una reunión que nos importa mucho por la relación económica comercial. Sujetos armados atacaron a tres hombres en el interior de un bar en Fresnillo, Zacatecas. Dos de las víctimas perdieron la vida y el tercero fue trasladado a un hospital. Autoridades del estado realizaron un operativo en la zona, pero hasta el momento no han informado sobre la detención de alguna persona relacionada con los hechos. El secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal, anunció que se licitarán las dos primeras obras de infraestructura requeridas por Tesla para la construcción de la Gigafactory en el municipio de Santa Catarina. informó que el Fideicomiso de Proyectos Estratégicos estará a cargo de la licitación de los dos primeros proyectos, los cuales contemplan dos pasos a desnivel.